A esa que va conmigo orgullosa Como si fuera una diosa Y lo va disimulando Frente alta caminando A esa que siempre va a mi lado Aun sabiendo soy casado Y que tengo a mi mujer A esa que le llaman secundaria En la mesa es terciaria Todo dicen que es falsaria A esa que me viste hasta me baña Que me besa y por mi mata Me está robando el corazón A esa que no pone condiciones Que no vive de ilusiones Ni se pasa murmurando Pues evita los problemas A esa que siempre me abre su puerta Y me acepta como llegue Aunque sabe que está mal A esa que tiene que compartirme Por mi mujer permitirle Me está robando el corazón Esa me está robando el corazón Esa me está robando el corazón No sé lo que me ha dado Esa bella mujer Esa me está robando el corazón Esa ella me quiere Esa me quiere y me adora Y me entrega su querer Esa me está robando el corazón Esa aunque sea pecado amarla Ay, yo no puedo dejarla Música 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 Me está robando el corazón Esa negrita bonita Me está robando el corazón Ella es muy bella y bonita Me está robando el corazón Yo la quiero ver, yo la quiero ver Me está robando el corazón Estoy loco y no sé qué hacer Me está robando el corazón ¿Qué me ha dado esa mujer? Me está robando el corazón Si me ha robado el corazón Música 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 Música